Otro tema, atención, publicada el 4 de noviembre, la octava carta a la comunidad de las universidades andinas. Ahí tenemos la información en pantalla, la compartimos con ustedes rápidamente. En el proceso de nombramiento, el rector de la sede Ecuador cumplió la primera etapa de consulta previa no vinculante. Agradezco fraternalmente a las personas que apoyan mi postulación. Yo no llevé a cabo en rigor ninguna campaña electoral, ni en primer lugar resumió en Bogotá. Y he asumido porque desde un principio sé, como señalan los estatutos, que la universidad y la región no nombran al rector. No es de elección, sino lo hacen por nombramiento, asegura Raúl Vallejo. Lamenta que no se haya aclarado el punto. En todo caso, el Consejo Superior se va a reunir en Bolivia del 5 al 7 de noviembre. Agradezco además a todos los intelectuales, figuras destacadas del país y alumnos de varios países. Así que su propuesta tiene como pilares inaugurar un nuevo estilo de conducción académica y administrativa. Además, es distante del personalismo y si llega a ser designado como rector, no va a optar por ningún cargo de elección popular.